¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? Bienvenidos sean. Aquí estamos mostrándoles lo más recientito de la ganadería de Don Jovel, Rancho La Esmeralda, situado en Anamorós, en el Cantón Tulima. Así que aquí pueden ver, recuerden que él maneja muy buena genética de la raza guir, aunque también tiene gúcera. Ahí ustedes pueden ver lo más recientito, lo que les ofrece Don Jovel, para todos los gustos, todos los edades, ahí colores como él dice, y recuerden perfectamente esto, que al comprar un ejemplar están comprando la muy buena genética. Así es que pueden aprovechar, verlo aquí el video, tranquilito, despacito, son animales muy resistentes, semi-estabulados, como pueden ver, y que por supuesto, no se les olvide, que es cierto, que necesitan de su alimentación, pero puede estar perfectamente en un potrero, pero darles el cuido que corresponde a cada animal, ¿verdad? No vayan ahí a pensar que solo lo van a tener en un brañalito y ya estuvo, no, pues así como hacen con su ganado normal. Así que aquí tenemos, y siempre, tanto Cristian como yo, podemos darles el contacto, pueden ahí llamarnos, vamos a dejar el teléfono en la descripción, y si no, pídanos en los comentarios, que también ahí los vamos a estar atendiendo. Recuerden, de la raza Aguirre, hay encastes, hay gúceras, hay de todas ahí las edades, ustedes quieren ahí algo, novillas, toretas, pues aquí está su opción, Rancho La Esmeralda de Don Jovel, así que hay que disfrutar este video. Rancho La Esmeralda de Don Jovel, así que hay que disfrutar este video. Rancho La Esmeralda de Don Jovel, así que hay que disfrutar este video. Rancho La Esmeralda de Don Jovel, así que hay que disfrutar este video. y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!